No hay situaciones de gol, se controlan mutuamente, pero San Lorenzo tiene pipi. Un zurdo desde la derecha, creo que Sosa, ¿no? El ejecutante. El 6. Luis Leandro Sosa, centro de Sosa, la peinó Joaquín Pereira desde el fondo del área. Pelota que viene a la posición de Catarán, arrebató Cotunio, mandaron al área, ahí está el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Danubio Montevideo! ¡Gol! ¡De Danubio! Una pelota que salió rápida del área y volvió en forma inmediata, porque apretaron la salida a Cotunio. La mandó profunda al área, apareció de repente Matías Gastón Castro. El argentino, el neuquino, se acomodó ante doble marca, sacó un remate inesperado. Para Torrico, la pelota entró lenta y paulatinamente contra el palo derecho y Danubio. De entrada nomás, con un Castro que aguantó la marca, sacudió y tuvo la ayuda de un leve rebote en un defensor de San Lorenzo. Pero, Matías Castro sorprende, está perdiendo al campeón de América. Uno a cero, frente al campeón oriental. De otro partido, de otro partido el gol, porque así como lo regató Caimi, con Castro que aguantó la posición de extremo izquierdo, le pega casi sin ángulo, muy cerrado. Me parece que Mauro Ceto, en el afán por interceptar con la pierna, toca levemente el balón y lo descoloca. Torrico ingresó por el palo del arquero. De todas maneras, un fuera de contexto, un partido compactado, cerrado, pero la alarma es la siguiente. Primera pelota al área, gol en contra. El segundo para Castro en Danubio. Ataca San Lorenzo, pelota a Ortigosa, Ortigosa por la derecha, para que vaya a Catalán. Catalán se tuata, le dio Matos, hay un rebote y está, sí, segunda jugada, gol. Gol. Matos de nuevo, de arremetida, se lo taparon primero y después la embocó. Gol. De San Lorenzo, de Almagro, del campeón de América, que no estaba jugando como tal. El pase vino por la derecha, se desprendió Catalán, pelota al medio, el arquero anulado. El toque de Cauterucho, rebote, fue Matos a la segunda jugada y la empujó definitivamente al gol. Después de múltiples rebotes, Mauro Matos estaba al acecho en el área, chica, esperando el momento preciado. Un gran pase por el costado diestro, rompió Catalán y ahí quedó desequilibrado el Danubio uruguayo, lo que parecía tan consistente en defensa. San Lorenzo no juega bien. San Lorenzo y un papel muy flojo, muy bajo en el centenario, pero en este último rato estaba concatenando situaciones de gol, hasta que llegó Mauro Matos de arremetida, uno a uno, para Jaida de nuevo el campeón de América. Mauro Matos es de aquellos delanteros que por lo menos te sacan un poco la modorra. Una sola pelota tocó, la del empate en Uruguay, una sola pelota tocó Matos. A los tumbos, con lo último, jadeando, así lo empata San Lorenzo, la suerte del campeón. Y va el córner de la derecha al centro, ahí está el cabezazo a gol, sexto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, de Alvaro! Y los desafíos, como en la vida en el fútbol también, están para afrontarlos. San Lorenzo no daba pie con bola en el centenario, y lo dio vuelta en un rato nada más. Zeto entró por detrás de Matos, Zeto la vio venir, se afirmó y le dio con toda la frente para llenarse la boca de gol. El córner voló desde la derecha y un rato después, instantes después del gol para empardar de Matos, Zeto de cabeza. San Lorenzo se encuentra con una victoria que hasta hace un rato parecía inesperada. Una ensalada bien servida para celebrar en el centenario. Una ensalada cuerva con un poco de acheto. Acheto, ¿por qué no? Balsámico. Un bálsamo para San Lorenzo, el gol de Mauro. Cheto de cabeza, 2 a 1. La metamorfosis de Kafka, la metamorfosis del campeón de América. Vino el córner, Matos se lo llevó, y por detrás, Zeto cabecea el gol y será el héroe. Zeto que estuvo caminando por la cornisa todo el partido al borde de la roja. La suerte del campeón. Con este marcador hasta el momento San Lorenzo corta una racha negativa de 13 sin ganar como visitante en la Copa.